Información en vivo desde Guaraz, familia dejó vela encendida que provocó incendio en un departamento, siendo el día de hoy a las 12 y 30 del día en el pasaje Guaraz-Jircas se produjo un incendio en el interior de un departamento del segundo piso. El móvil fue una vela que la familia dejó encendida, el cual al consumirse provocó la quema de un sofá, el cual también ha provocado este incendio y la afectación a los bienes materiales. Durante el incendio la familia se encontraba fuera de la casa, en este caso la rápida intervención por parte de los efectivos de la Policía Nacional del Perú y la compañía de bomberos sofocaron el incendio, informó Milagro Serrera en Guaraz 98.9, la voz que integra al Perú.